chicos hoy quiero construir algo y es porque nosotros llevamos a esto construido si no lo vieron pero yo lo he de construir porque porque estaba construyendo tranquilamente esto y me apareció un mensaje que decía el ataque animal va a venir o sea los animales se me van a tocar pero es que dice voy a construir una base aprovechando que ya tengo esto voy a aprovechar vamos a hacer esto porque no quiero que me maten los animales pues que no ojalá no hayan gatos al ataque porque hay puros animales lo pueden pasar y comprar que me salieran el mes y no me matamos pero es que la animal se viene muy pronto por ahí en unos 30 minutos y crear esto yo creo que ahora acá voy a poner esto quedamos más luces 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 y por acá vamos a poner las camas por si acaso vamos a poner en nuestra mesita de castellito aquí esto junto con esto creen más cosas y estoy acá ahora sigue tener armadura porque sin armadura no hay nada estamos con una armadura en edite y pues bueno yo si ustedes algunas veces seguro me están allá diciendo que hey wey no te has enterado de la actualización nueva donde va a haber más cosas y pues si yo ya sé con la tele pero esto lo que pasa es que es de horrible y no puedo tenerla o sea si puedo pero no sé cómo y pues por uno voy a ponerme comida porque mito comida hecha poderosa huellas y más polio más polio más polio más polio más polio más polio chuletas o el 4 todo y pues bueno voy a ponerme un pico también un pico es buenísimo y pues bueno vamos a creer nuestra base por suprema al buscar rejilla muy rejilla de por rejilla donde está la huella no hasta eso sí lo que necesitamos es esto lo que necesitamos para acabar esto y creo que ya casi van a venir los monsters a matarnos porque nosotros tenemos que tener mucha protección huellas voy a poner estas rejas y después vamos a intentar huellas poner más luz más luz porque necesitamos mucha luz aquí no tenemos las amparitas o ponemos es algo y así bueno las cosas y ponemos acá y ahora vamos a poner esto acá y porque nosotros somos increíbles vamos a buscar unas puertas poderosas no hay puertas la verdad creo que yo vi creo que ya me importa no no importa donde buscamos acá yo sé dónde voy a ver acá hay puerta a ver que ponemos la de diario obviamente aunque la comida y un botón un botón donde están los propones aquí tiene una placa una placa de hierro y todo mes que nueva están las que tenía hace como tres años y pues como ajá 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 y aquí no puedo abrir nada pues bueno pues pongo y no sé qué hacer ya sé que hubiese ya sé que hubiese voy a coger un bloque y yo creo que así ya podría poner las placas donde están placas todos todos las placas creo que está acá con una placa no acá estaban las percas para casa pero podemos entrar muy bien y salir muy bien nuestra base y para que no entren monsters por arriba pues vamos a hacer increíble vamos a tapar esto bien estábamos con que lo cubrimos con metal con hierro al con tier o con negrita no vale con tierro con hierro con hierro por eso mucha protección voy a cubrir una parte más me dice me dijo el mensaje que el reto que me hace venía en el siguiente día o sea después de este día valimos madres ya que el ataque animal se va a venir y nosotros vamos a morir madres por es que ustedes si le den like este vídeo el ataque animal va a venir vamos a pelear brutalmente el ataque nivel se viene y como ya casi se hace de día bueno hoy yo creo pues ustedes tienen que apoyar este vídeo para el siguiente día ya tener todo poderoso o sea ya tenemos armadura tenemos todo comida y vamos a pelear con un ataque animal así que ahí nos vemos bueno lo voy a yo cuando también seguido lo voy a poner pacífico yo no voy a poner difícil a ver si me aparecen mods y también matarlos ok y pues obviamente también voy a aparecer en survival o de por un survival si fuera de comeras para que ustedes vean que yo no metí es lo que se ha gustado mucho y pues bueno el ataque animal se viene por mañana donde uno puede morir del siguiente día en mi negro así que si ustedes quieren ver más de esta perquería pues ven a ver mira nosotros vamos a aparecer aquí aquí güeyas no sé si hacer más bases por ahora todo va bien pero tengo miedo así que los veo en el próximo vídeo y pues adiós bueno bueno no bueno bueno no